El líder de la agrupación de taxistas revolucionarios de Aguascalientes, Refugio Udave, señaló que en el estado cerca del 40% de los taxis ya hicieron su conversión de carburación de gasolina a gas natural o LP, situación que además de ser un poco más económica que la gasolina contribuye a tener una mejor calidad del aire, pues el número de emisiones disminuye considerablemente. Como estamos cambiando vehículos al gas natural y también al gas LP, eso nos está ayudando para la contaminación. Y yo creo que el gobierno también tiene que ver el esfuerzo con nosotros, porque el transporte urbano también está dando algunas concesiones a los que traen gas natural. ¿Cuántos días actualmente operan con gas? No le sabe decir, pero yo creo que ya casi entre un 40 y un 50% ya andan con gas. Con relación al costo del cambio de gasolina a gas, el líder de taxistas señaló que el costo oscila entre los 34 mil y los 45 mil pesos, por lo que solicitarán al gobierno el apoyo obsucidio para poder continuar con la conversión de las unidades para sumarse al nuevo modelo de transporte público. Hay un descuento de 7 mil pesos el que compre el equipo del gas natural. Lo están proponiendo hasta el día 31 lo tenemos de este mes. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 34 mil pesos el equipo, eso es de contado, pero si nos lo dan a crédito pues casi nos dan 45. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.